The North Face tiene hype en el streetwear y en el footwear. Toji es la prueba que vamos a desempacar. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Desempacados y gracias a todos por ver este video. El día de hoy hablaremos de una marca icónica en el streetwear. Por supuesto nos referimos a The North Face. Esta marca pues ya ha colaborado con Com de Gaxo, ha colaborado con Supreme, ha aparecido en el libro de High Snow Whitey, también en All Gone ha tenido algunas apariciones. ¿Por qué? Porque es relevante e importante dentro de esta cultura. Ahora la marca decide meterse al sneaker game con una silueta que todos van a querer tener. Por su diseño, materiales, desarrollo y sobre todo por el look and feel que tiene y que seguramente todos van a querer traer en sus pies la siguiente temporada. Si quieres saber qué silueta es, pues bueno, The Toji y a continuación lo vamos a desempacar. Interesante y espectacular es como el empaque de The Toji viene. Miren nada más, empezamos aquí con estos prismas, ¿no? En color negro y gris. En la parte de acá viene el branding de The North Face. Bastante interesante ahí presente. Vamos a voltearlo. Tiene esta asa con el lema de la marca, Never Stop Exploring. Vamos a voltearlo. Aquí está la etiqueta. Y vienen unos números. ¿Qué serán esos números? Pues yo le voy a decir que son las coordenadas de los DF. Así es, esa boutique donde este calzado va a estar a la venta. Pero bueno, continuemos con el desempacado. Mantenemos esto por acá. ¿Y qué es lo que encontramos? Es una caja en color blanco con gris. The North Face. Esta ventana traslúcida bastante padre que llama mucho la atención. Vamos a retirar la tapa cuidadosamente. La vamos a colocar en este lado. Y nos sorprende. Nos sorprende con estos stickers. ¿A quién no le gusta que le den stickers de las marcas de sneakers que compran? Uno está en dorado. Otro está en blanco con negro mate. No. Aquí hay bastantes. Vamos a ponerlos por acá. Otro sticker. Otro lema de la marca. Y ojo con esto. ¡Wow! Una postal. Una postal súper curada. Interesante. Una fotografía, por supuesto, de Toji. Vienen los materiales ahí expuestos. ¿No? Los materiales laterales. Una fotografía que además es una postal con un lema. Hace mucho tiempo no veíamos sneakers que incluyeran tanto stickers como postales. Este detalle nos parece muy, muy padre. De muy buena atención al detalle. El papel, ¿no? Con el lema. Y ahora sí. ¡Pum! Este perro par. Está bastante, bastante interesante. A continuación, vamos a hablar de Toji. Porque es un calzado que, pues bueno, habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo. No solo es esta versión MIP, también hay una versión LOW. Aquí tenemos los dos para reseñarlos a continuación con todos ustedes. Vemos este detalle, ¿no? En la parte lateral. Que nos recuerda mucho la suela de las botas de The North Face. Esa suela, que bueno, de Toji tiene aquí. Y que es para mejorar la tracción y el agarre día con día. Ahora implementado en los paneles de un sneaker de Lifestyle. Esta suela runner, ¿no? Bastante cómoda y confortable para aguantar el trajín, el trote, pues bueno, las caminatas largas. El logo de The North Face presente en el talón. Como los buenos sneakers. Muchos sneakers tienen sus logos en los talones. Entonces, vemos aquí esta membrana interesante, impermeable. Un material, pues bueno, plástico. Que va a evitar que los sneakers se mojen. Aquí, por ejemplo, el tejido. El tejido en 2D, este knit en 2D. Es muy interesante ya que permite la transpirabilidad del pie. Manteniendo nuestros pies secos, tanto del aire como del agua. Y estos cordones, bastante, bastante padres. Pues vienen en las mochilas, en los empaques, en las mochilas de The North Face. Vamos a mostrarles de este lado el Toji Meath. Como les decía, estos cordones vienen en los backpacks, en las mochilas de Outdoors de The North Face. Permitiendo así atraer, pues bueno, la esencia de esta cultura de la cual The North Face promueve, que es los Outdoors. Vean nada más qué chulo par. La verdad es que es un calzado que particularmente nos recuerda mucho esta estética del streetwear en Japón. Mucha gente en Japón, pues bueno, usa este calzado con este collarín alto, con este tipo de collarín alto. Con pantalones recortados. Incluso también con joggers, se ven increíbles. Este collarín es, híjole, fuego. Bastante interesante. Vean nada más los detalles que tiene aquí. Nos permite incluso defendernos de las inclemencias del tiempo. Muy, muy padres estos calzados. Tanto la versión mid como el low, pues desempacados se ven mejor. Y pues bien, ¿qué les pareció? Enamorados estamos de las siluetas. Si ustedes como yo también están enamorados y quieren conseguirlas, pues bueno, les voy a recomendar que vayan a Lost DF, porque ahí, ahí merengues lo van a poder conseguir. Esta versión en mid cuesta $3,490 pesos. Y esta versión en low cuesta $2,990. Siluetas en tendencia, quarter runner, ¿cómo se verían con sus skinny jeans? Si les gustó este video, por favor, pulgar arriba. Yo soy Sam y desempacados se ven mejor.